Buenas, buenas, buenas. Miren quién volvió. Rami. No es que me haya ido, pero la semana pasada y la anterior subí un solo video por semana. Perdón, yo tengo más ganas que ustedes de subir videos, porque si no, no gano plata. También les agradezco no haberme mandado mensajes. Rami, subí un video, que quiero ver videos, no sé con qué comer. Muchas gracias, el comité bajonero ha madurado lo suficiente para entender que a veces estoy ocupado en otras cosas. Como ver el mundial, por ejemplo. Me voy a parar acá, abajo del aire en 22. Cuando nos quisimos dar cuenta, de golpe nos cayó encima el mundial, el verano y fin de año, porque estamos hoy a 5 lunes de que termine el año. O sea, a 3 lunes de que de golpe sea navidad. Jodido. Si no lo sabías y te enteraste ahora, perdón por ser yo quien te lo diga, pero se nos vino fin de año. Yo estuve una semanita gripado y una semanita recuperándome, mirando el mundial. Lo que hace cualquier persona de bien cada 4 años. Imagínense la bola que le estoy dando, que me compré una remera. Miren lo que es esto. La remera más trucha de la selección. Creo que la pagué algo de 5.000, 6.000 pesos menos. La tela, la tela es de invierno prácticamente. Me la puse una sola vez y dije, bueno, ya está, quedará para el recuerdo. Tengo una remera de la selección con el número 10. Tal vez no me estoy aprovechando de este mundial como podría hacerlo. No viaje a Qatar, no hice muchos videos relacionados al mundial. Sí, hice 3 de las hamburguesas que sacó McDonald's por el mundial, que si no la vieron, le dejo acá la playlist. No son hamburguesas que estén muy buenas, pero para que sepan, de las que venden en Argentina, la que va es la de Francia. Quiero imaginarme que ustedes están aprovechando el mundial, armando su fixture con amigos, dejando de laburar cuando juega Ghana contra Corea del Sur. No sé, espero que lo estén disfrutando. La semana pasada, estoy seguro que al igual que yo, lo sufrieron bastante. El lunes arrancamos perdiendo, yo me había comprado facturas, sándwiches de miga, había hecho todo un ritual hermoso. ¡Pum! 2 a 1 con Arabia Saudita. Después se pudo respirar contra México y ahora veremos qué nos toca contra Polonia en un par de días. Por el momento yo necesito ponerme al día con ustedes, traerles videos bajoneando. Hace como 3 semanas o más, sí hace como un mes, que no salgo a bajonear a la calle. Que no salgo en búsqueda de un lugar al cual ustedes después van y piden lo mismo o dicen, hola, vine por los videos de Ramita, quiero comer. Hoy vamos a ir a conocer un lugar que me recomendaron ustedes. Hoy tengo que agradecerle a Damián Sánchez, que me recomendó ir a comer a el convento en Reconquista. Damián, muchas gracias, te ganaste un saludo. ¡Ay, qué lindo! Por lo que me dijo en este mensaje, es un edificio de 1876 y parecería ser un convento. Está en la calle Reconquista y Sarmiento. Me tomé el tiempo de llamar y preguntar, che, ¿está abierto? ¿Se puede comer? ¿Hay que reservar? Me dijeron, vení tranquilo, vas a encontrar lugar. Me voy ya mismo para el convento. Me voy a rezarle a Jesús a ver si puedo encontrarme con un bajón digno de este día de calor. Pero antes de irme voy a apagar el aire acondicionado porque después la boleta de Denor la voy a apagar con las nalgas. Sorprendido con este convento y sorprendido con lo boludo que me desperté hoy porque me traje los dos transmisores y no me traje el receptor. Así que voy a grabar con el celular. Puntos a aclarar de este convento. Primero es hermoso, es un gran lugar para venir a comer y quedarte por allá afuera tranqui, fumándote un puchito como mucha gente. Tenés dos opciones, un restaurante que está un poquito más adelante que el menú está algo de 2.100 pesos y acá está 1.500, ¿no? Las opciones de menú son un montón. Suprema al puerro, pollo al verdeo, filé de marluza, tarta de verdura con ensalada. Cinco platos. Y además tenés una carta. Aparte la carta, pero digo, el menú del día por 1.500 pesos adentro del convento, cinco opciones a 1.500 pesos. Estoy entre la suprema con salsa de puerro y el filé de marluza. ¿Qué sale más? Y el filé es fresco, así que sale un montón. Vamos con el filé de marluza con pura mixto. Y para tomar, soda. Bueno, a darle. Hay una diferencia sustancial entre el precio del otro restaurante y este. 1.500 pesos contra 2.100 o 2.200, si no me equivoco. Cuando entré, una chica me saludó desde la barra como si me conociera de toda la vida, porque es del Comité Bajonero. Y me dijo, ¿qué onda, Rami? Que apareciste acá por el tuit. Se ve que hay un tuit dando vueltas por ahí que cuenta de este lugar. Que dicen, hay un escondite perfecto para comer en el centro de Buenos Aires. La verdad que sí, bastante escondido está porque yo no tenía ni idea. Si lo ves de afuera, es un paredón blanco con una puerta que claramente estás entrando a un convento, a una iglesia escondida. Tengo entendido que como convento hay algunos curas o monjas que están internados acá rezando todo el día y haciendo cosas relacionadas al catolicismo. Pero si vos venís con tu abuela, si yo tuviese a mi abuela viva, la traería porque ella es muy fan de Jesús y tendría ganas de irle a rezar a comer al hombre. Ay, llamo el video, no me puede durar tampoco la memoria. Algo de Mateo, Nonato, algo así. Hay una capilla ahí en la cual podés ir a rezar, si querés. Y tenés un montón de banquitos alrededor para que te fumes el puchito después de comer, para que hagas tiempo antes de entrar a la oficina. Esta me parece que es una gran opción para la gente que trabaja por microcentro. Vamos a ver qué tal se come. Hoy definitivamente no era el día para sentarse a comer afuera. Ojo, no es que es un horno afuera, corre una leve brisa, pero acá adentro tienen un aire acondicionado que está haciendo que todo esto sea más ameno. 1.500 pesos. El plato de filé de merluza que trae dos milanesas de merluza. Permiso. Con una buena porción de puré mixto. Yo de manija, y para poder mostrarles a ustedes bien, me pedí aparte la milanesita esta de pollo. Ah, a ver los canelones, mirá, sí. Yo de manija me pedí aparte que me traigan después la milanesa sola del menú para probar, porque ustedes saben que a mí el puerro me gusta mucho. Y el filé de merluza ni te cuento, permiso. Caliente sale, eso seguro. Pero me doy cuenta por la calidad de este filé es que está fresco. Cuando me dijeron, mirá que sale fresco, no mintieron. A veces me pasa que pido filé de merluza por delivery y me llega cualquier cosa. Me llega un filé, boludo, que lo pescaron en el riachuelo. Pero no es el caso. Este es un filé hermoso. Estoy en un momento de la vida en el que estoy tomando mucha soda o agua con gas. No me pregunten por qué. Tal vez, como dije en el video anterior, estoy creciendo. Con un poco de pan. Qué hermoso, ¿eh? Qué lindos estos momentos en los que uno paga un plato, un precio. Razonable, más o menos. Y encima está bueno. Para los que están mirando desde afuera de Argentina, y van a venir de viaje en breve a Buenos Aires, 1.500 pesos en Ciudad de Buenos Aires es un precio razonable. No te digo que está súper barato, pero es más o menos lo que está el menú ejecutivo. Me encantaría que el resto del Comité Bajonero, vivan en la Ciudad de Buenos Aires, vivan en el Conurba, vivan en el interior, me digan, mirá, Rami, el menú ejecutivo en el barrio donde yo como siempre, vale esto. No mientan, no empiecen. No empiecen. Uy, qué caro, Rami. No, no. Cuéntenme cuánto pagan ustedes más o menos. Recordemos que en Tucumán, en el Festival Nacional de la Sándwich de Milanesa, un sándwich bastante grande estaba 800 pesos. En Tucumán. Como decía, qué hermoso momento este en el que me doy cuenta que la relación precio-calidad está bien. Me siento como Jesús en la última cena, pero cuando no sabía que lo iban a cagar, ¿viste? Así. En ese momento era todo divertido, pero después, ¿viste? Va, igual no sé, ¿eh? Creo que él ya sabía que lo iban a cagar. O no. No sé, chicos, yo tomé la comunión nada más. Cuando después vino la confirmación, preferí quedarme en la casa de un amigo jugando a la Play. ¿Qué se le va a hacer? Ahí le fallé a mi abuela. Que mi abuela fue mi catequista. Los que conocen mi historia y compraron mi libro, saben que mi abuela fue mi catequista. No tuve ninguna ventaja, chicos, porque tomar la comunión no es que es requisito excluyente para un trabajo o para entrar acá. Te imaginas que estás en la puerta y te dicen, no, usted no se confirmó, no va a poder entrar. Lo que también me llamó la atención es que no vi a nadie, a ningún seguridad, a ningún cura, a nadie, dando vueltas por ahí, diciendo, che, si no vas a comer, tómatela. Yo estuve bastante tiempo con la cámara, haciendo tomitas, recorriendo, y nadie me preguntó nada ni me miró mal. O sea que es un muy buen lugar, si sos fotógrafo, para venir acá con algún modelo, tener todo preparado y hacer, tuc, 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 sacar un par de fotos en un espacio verde, en pleno centro, con una edificación bastante linda. Tiene unos ventanales muy lindos y tiene unos árboles con unas flores de colores hermosas. Che, creo que no me la banco, creo que no me voy a pedir la milanesa esa, menos más que no la confirmé. Lo que sí me voy a pedir un postre, porque me lo merezco. Sí, me lo merezco, definitivamente. No, bueno, el nivel de demencia que estaba manejando con el calor que hace, me llevo a comer dos platos, me muero en la calle. Me descompongo en plena 9 de julio. Esto es un bombón que, yo pensé que adentro iba a tener crema americana, pero tiene una crema más tirando vainilla. Rico, cumple, todo el mundo el tema postres, ¿eh? Acá también tenían helado, queso y dulce, gran postre argentino y flan, un exceso el flan. Acá hay un poquito de chocolate, hay un poquito de helado, hay dulce de leche, estamos bien. La ensalada de fruta me pasa que para mí no es postre. O sea, la fruta no es postre, pero si me traes unas frutillas con crema, sí es postre. Pero la ensalada de fruta no es postre. Pero la banana con dulce de leche, sí es postre. Confusión. Díganme ustedes en los comentarios cuál es su postre favorito. Mi podio está el flan, el budín de pan y el helado. ¿Cuál es tu podio? Contámelo. Yo acá me termino de comer este bombón agradeciéndole al señor porque estamos acá dentro de un convento. Gracias a Dios por este hermoso almuerzo que nos has dado. Y gracias a ustedes por acompañarme. Yo desaparezco. Y gracias a Dios.